Somos viajeros, atravesando kilómetros de polvo y barro. Somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros, haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Bueno, nos encontramos intentando acabar con la zona de producción de la coca. Estamos en el distrito de Villaverde, en la zona de Villaverde. Bueno, estamos intentando cazar a nuestro amigo Elway, ¿vale? Así es como se le conoce. Y en estos momentos, a ver qué pasa aquí, por qué no, ¿vale? Si no recuerdo mal, ya tenemos una pista, ¿vale? Y es... La pista en concreto, voy a escucharla. Vamos a ver. Vale, estamos intentando aprovechar esa enemistad que hay entre Elway y Berto para hacer que se peleen entre ellos. ¿Vale? Hemos conseguido munición de la escopeta recortada y tenemos que matar a Bento y dejar los cartuchos ahí como si lo hubiese matado al güey. Queremos que entre ellos se lie parda, por decirlo de alguna manera. Nos encontramos en una de las zonas de Villaverde Bravo, o sea, que estamos en zona segura. Y aparte, si no recordáis mal, en la población de La Marquesa tenemos también que hablar con unos mineros que iban a pasarnos una información. Podemos dirigirnos a La Marquesa... ¿Y no es esto en la juzga que hay mal? Ah, no, esto es otra cosa pendiente. Podemos dirigirnos directamente a La Marquesa a contactar con los mineros que trabajan para el cártel y están amenazando a sus familias y podemos animar a los mineros a romper este círculo vicioso y que dejen las herramientas para unirse a la causa. Ahí estamos. Como nos viene de camino, si os parece, vamos a hacer eso primero y luego vamos a ir a acabar con Bento, ¿era el nombre del hombre este? Sí. Sí. ¿Vale? Que si no recuerdo mal es uno de los encargados de la unidad en la zona. O sea, estamos dándole un duro golpe a lo que sería la producción. Hemos acabado, en principio, con la influencia. El darle este golpe a la producción será demoledor para Santa Blanca. ¿Vale? Mira el vacilón. ¿Qué es? ¿Qué es lo único que tiene pseudo armadura de esa? Vamos a mirar. ¿Exo armadura? Yo también tengo. Vamos a ver. A ver. La exo armadura que te pusiste es el otro día, ¿no? Ya está. Pero funcionan. Si eso se le acaba la batería a los 10 minutos, chicos. Vale, pues bueno. Tenemos aquí un helicóptero. Vamos a ver la distancia. Me gusta que se nos vea. O sea, nuestra presencia sobre el terreno es importante. Influencia muchísimo a los aldeanos. Entonces me gusta utilizar coches. ¿Quieres coger este de la llama? No. Ese exactamente no. Particularmente ya estaba pensando que ese no. Pero sí que tenemos dos motos. Vamos a ir dos en moto para ir abriendo camino. Vais a ir hasta la Marquesa, hasta la entrada de la población. Y iremos despejando el territorio si vemos cualquier cosa por el camino. Pararemos. Y daremos un buen golpe de mano a todos aquellos que estén de Santa Blanca intentando trasladar su ley y orden. Trasladaremos la nuestra. Porque estamos aquí para eso. ¿Vale? Un compañero en el coche conmigo. Y los otros dos a las puñeteras motos que nos dejan los amigos. ¿Qué quieres, Raben? ¿Por qué? Necesito un copiloto que además me guíe. Venga. Vamos para allá. Urza conmigo. El resto a las motos. No os preocupéis, conduzco yo. Vale, el agente Poncho nos acompaña en el día de hoy. Le han liberado de su responsabilidad. Esperad que voy a apagar. La radio que está aquí muy más bonchosa. Venga, chicos. Abriéndome camino. Urza, guíales para cómo tienen que ir gestionando. La primera es la derecha. Eso es. Tenemos por lo menos dos kilómetros. ¿Qué hacen aquí estos civiles? Joder. Es un accidente de tráfico. Sí, un accidente. Esto pasa a Santa Blanca. Tenemos narcos aquí. Pues, señores, no es grande de Javos ahí. acabar con ellos. ¡Le falta uno! No lo veo. Muy buena. Vale. Me acerco con el coche y te encargas de los suministros. Ok. Ya subé. Bueno, ya vas andando antes, ¿no? Hay un ciervo que está subiendo a la montaña. Hubo una llama. Hubo una llama. Hubo una llama. No, es un civil que sale corriendo. No, es un asustado. Vale. Venga. Abriendo camino, chicos. Han atropellado un civil. Sí. Entonces, la resistencia... Joder. Es que... Últimamente están un poco pesados. Se meten en todo, ¿eh? No liberar a nadie porque la lían parda. No tienen nuestra estrategia. O sea, se ponen a disparar como locos y a veces nos... Raben, primero a la derecha. ¿Esta? No, no, tú no, tú no. Tú no, pero te tú ibas a pierre. Es Raben que se iba a salir de la carretera. ¿Y estos amigos? Estos no, estos no son amigos. Es una manera de hablar. Venimos luego a darles un saludo, ¿no? Esta es una base entera, señores. Es una base entera. Dejarlos ahí. Luego iremos a por ellos. Seguimos a nuestro objetivo. Entiendo que Poncho va adelante, ¿no? En cabeza. No, vamos, va por detrás. Marquesa está llegando. A la derecha. Aquí, ¿verdad? Marquesa, sí. Hay un cartel que he visto. Vale. Muchos idilógicos. Y ya si seguimos toda la carretera llegamos hasta la Marquesa. O sea, el loco de la moto, tío. Es un... Raben, igual. Todo el mundo asustando a todo el mundo. Eso no me lo puedo creer. Sí. ¿Vamos por ellos? Pero... ¿Qué es eso? ¿La unidad? Sí, me lo puedo cargar de un tiro. Corre, corre, corre. Los tengo. Baja confirmada. Perfecto. Perfecto. Me está apuntando alguien. ¿Dónde está? No lo sé. ¡Coño, es un teniente! Aquí va a pasar el vehículo, ¿no? Vale, déjalo, déjalo. Deja este vehículo. No quiero levantar demasiadas sospechas. Seguimos, chicos. Ir hasta la Marquesa. Hacerme un... ¿Quién ha jodido mi coche? Ha sido... Un narco. El del teniente, ¿no? Venga, millas. Chicos, tenéis que llegar a la cabeza de la población. Raben está allí. Raben está allí. ¿Cómo lo tienes? Poncho está aquí. Yo voy con Raben. Sí, tú eres... Los dos de moto son los que nos abrís terreno. Son los dos que abrís el camino hasta que toméis posiciones allí. Entiendo que estamos ya... Izquierda, ¿no? Negativo, sí o recto. ¿Sigo recto? Izquierda, sí. Pero... Vale, gracias, tía. Sigo recto, me ve para abajo. No, es que aquí en el mapa Darasense se hace en que es recto. Por eso me quedas un poco extrañado. Hostia puta. Anda, bájate. Cuidado que frenamos. Estamos... ¿Estamos ya? Sí. Ese es el pueblo que hay ahí abajo. Confirmo. En el valle. Vale. Vale. He hecho el oído por detrás. No sé dónde está. Eh, bueno. Me derrapa bien. ¡Eh! ¡No! Está bien la señora. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dura es esta señora! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Este otro! No lo puedo ver. Madre mía. Vale. Bienvenido a la Marqueza. Estamos aquí, ¿no? Sí, sigue recto. ¿Habéis hecho una aproximación? Primera, ¿o qué? Alguien me dice que todo esto está despejado, ¿no? Entiendo que os he enviado de la madera. De momento está despejado que hay vehículos de los narcos. ¡Mierda! ¡Eso son narcos! ¡Estos son narcos, tío! ¡Deseñamos! ¡Que te voy a chafar! ¡Sal de ahí, hombre! ¡Yes! No sé ni cómo estoy vivo. ¡Uf! ¡Si yo no sé! La verdad es que no lo sé. Vale, ¿cómo va la cosa? Veo otro enemigo. Están muy pocos narcos. Calle principal de la chamelote. Tengo un francotirador a la izquierda, dirección norte. Tengo dos narcos, dirección nordeste. ¡El franco! ¡El franco! ¡El franco! Eliminado. No se han detectado. Son los reverdes. Los reverdes nuestros aliados. Han entrado en combate. Me cago en la madre que los parió. Uno a la izquierda, debajo de la torre. Lo he perdido detrás de la casa. Ese. Abatido. Despacio, despacio, despacio. Vale. Necesito controlar la zona. ¿Qué coño está pasando, tíos? No está abriendo fuego de cerca, pero no lo veo. Detrás, detrás, detrás. No, ese es el Raven, ¿no? Sí, ese es el nuestro. Me lo acabo de cargar al tío, cabrón. Hay un rebelde aquí, abatido. Otro rebelde. Es que la están liando parda. Vale, a la derecha, ¿no? ¿Quién nos tiene los de la derecha? Yo me he cargado otro de la derecha. Me ha abatido uno. ¿Está bien? No, no, no. Es que hay demasiados de los nuestros. Si es que lo veo, hay dos o tres aquí. Güey, levántame. Estoy cerca, estoy cerca. Me está disparando como un loco. Estoy buscándote. Vale, ya te veo. Venga. Gracias. Espera, tengo yo. Venga, compa. Ataca. ¿Qué hacen estos aquí, coño? Eso digo yo. ¿Quién los ha llamado? Eliminado de izquierda. Otro en una ametralladora. Posición de izquierda. Estoy suprimiendo. Ese está eliminado. Es el otro. Ese está eliminado. Hay otro a la izquierda, ¿vale? Está agachado. Al lado de la ametralladora. Copy. Muerto. Enemigo batido. Vale, y había otro dentro de esta casa que no sé si la habéis abatido. Civil, coche, munición. Estoy dentro de la casa. Vale. Dentro casa de la primera derecha. Estoy en la planta de la primera planta. Me acerco con un raven. Que va solo. Vale, estoy aquí. Estoy contigo, raven. Copy. Que nos están disparando desde la carretera, ¿eh? Viene un mediodo. Joder. Vienen más rebeldes. Vale, vamos a ver. ¿Está muerto? Porque hay un vehículo ahí artillado. Afirmativo. Lo he matado antes de que ha matado. Vale, pues vamos a esperar. Mi idea no era liarme aquí con todos estos, pero... Nos lo han puesto bastante difícil. ¿Está limpia la zona? Estaban disparando a ti, pero no sé de dónde. Concha, ¿lo tienes? Hay una sensación de que en el bosque hay alguien detrás mío. No veo a nadie todavía. Es que hay muchos civiles en la zona. Yo estoy aquí buscándome en el franco y por el momento no veo nada. También hay muchos rebeldes. Es que entre civiles y... Y rebeldes. Y rebeldes. Pues tenemos que espabilarnos. A ver, vamos a centrar... Detrás mío, ¿qué hay? ¿El líder del sindicato se ha ido? ¿Ha pasado del lado mío? Hostia, es verdad. Acaba de pasar por delante mío. Tienes que hablar con él. Está aquí, estoy con él. ¿Es este? ¿Es el de arriba? ¿Todos van con estas pintas? ¿Este hombre? Oiga usted, güey. Vale. Te veo con una metralladora en la mano. ¿Abandonarías las minas para siempre? Pero no pueden. No pueden matar a todos los soldados de Santa Blanca del país. Claro que sí. Si pudiéramos, lo haríamos. Podríamos eliminar a los suficientes para que reunieras a vuestras familias y poder huir. Ahí, con vuestra ayuda. Santa Blanca ha tomado en nuestro hogar, San Marquesa. Si despejan la mina, todos podremos ser libres. Vale. Podemos ocuparnos de eso. Está triste. Es el distrito minero, pero el lugar está repleto de narcos. Si los eliminamos, los mineros tendrán una oportunidad de dejar este lugar. Eh, 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 eh. Esto no se ha acabado, eh. Carretera oeste. Despejado. Vamos a tomarnos algo. Despejado. Ha sido estresante, ¿verdad? Si no te gusta disparar, haberte unido al cuerpo de paz. Asimido. Pronto verás a nuestros hombres. Mierda, me ha dado un flaco tirador. Vale, eh, no tengo ubicado a este hombre. Aquí. Vale, ya me he cargado de otra carretera. Coño, otra el ametrador de la pesada. ¿El de atrás es amigo o es enemigo? ¿Es enemigo? Es que no. ¿El ametrador es enemigo? Ha respanado todo. Mierda, hijos de... ¿Qué me anda cojones, tío? Entra, entra. Voy a intentar ir por detrás. Tío. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo han llegado estos, hijo puto? Estoy en el nido de ametralladoras. Vale, vale, no te preocupes. Que estoy ahí. Llevanta, Raven. Estoy llegando. ¡Mierda! ¡Que acaban conmigo! ¿Habéis acabado con ese? No sabía que estaba caído. Venga, 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 tío. Aguanta. La están liando parda esta gente, ¿eh? Está batido, está batido. Yo no sé qué he hecho. Venga, se acabó la broma. Señores, no podemos estar quietos. Y de hecho, tenemos que limpiar toda la zona. Al parecer, tienen ahí los mineros como una zona, como una población que habría que limpiar la zona de la mina. Vamos a ver. Tenemos furgones blindados ahí abajo en el parque. Sí, sí, es lo que vamos a coger. Y de hecho, arriba hay otro. Mantener, mantener un momento la zona. Darme un segundo. Por los furgones blindados, está muy bien. Pues... Ah, por los furgones blindados. Vamos, venga. Parking furgones privados. Ha matado al... No, tiene que quedar por ahí. Yo no lo he matado. Ha quedado uno, ¿no? Aquí. Al este, al... Al del sindicato. Al minero. Vale, vehículo. Necesito un artillero. Yo conduzco. Vale. Ahí nos vamos. Y esto nos vamos a ir. Final derecha. Vale. Tengo dos hombres. Alguien más. Me falta... Tengo a Poncho detrás. Ocugéis otro vehículo y nos seguís. ¿Y Raven? Sí. Raven. ¿Dónde estáis? Abajo, en el parking. Vale. Controlando la carretera. Bloqueando la... Eh... Maserati. Lamborghini. Soy yo, soy yo. Alto, alto, alto. Soy yo. Pues te reventa el coche, tío. Vamos a ver. Eso digo yo. Te notifica que has intentado apropiarte un deportivo. Sin decirlo. Es que estamos viendo deportivos. Mira, el dinero pasamos de él, pero un deportivo, podías decirlo. Vale. Más adelante, la primera a la derecha. La curva a la derecha. Esta no, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Te queda un kilómetro. Curva cerrada a la derecha ahora. Primera a la derecha. Esta. Derecha. ¿Y este amigo? Dale. Buah. Dos, 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 tres. Ya está. Muy bien. Gracias. Que frena de golpe, tío. Coger. Ha sido ocupado. No vayáis tan pegados y coger este vehículo. Va a explotar, va a explotar, va a explotar. Me cago en la puta. Me explotó. ¿Estás bien? Mejor no lo cogemos. El coche sigue entero, ¿no? Bueno, ya no. Va a explotar también. Vamos a ver. Guíame. Por aquí. Los veo, los veo. Esta carretera no tiene pérdida. Ah, bueno. ¿Eso no anda o qué? ¿Pongo delante o qué? Sí, sí, esto es recto. Aquí tenemos otro coche de la unidad. Nos está dejando... ¿Y no hay nadie aquí? Acaba con ellos y ya limpiamos. Este es el de la unidad. Ninguna de estas cabronadas. No podremos cambiar este país. Un vehículo de la unidad enfrente. Te tengo que bajar hasta ti. Buah, está aliado con la unidad. Joder con la unidad, tío. Aquí tenéis otro vehículo artillado. Ah, ah, oh. ¿Qué está pasando? Ya estamos seguros. ¿Estáis bien? Estamos bien, estamos bien. Un pequeño accidente. Estamos llegando. Uf, se ha tirado contra los otros. Listo. Listo, todo despejado. Despejado. Sigo. Voy bien. Sigue. Sí. Vale, derecha ahora. Deja la bifurcación derecha. Derecha, derecha. Para, 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 para. No, 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 no. Tú vas bien, perote. Estamos en posición. Esperamos por aquí. Vale, llegando. Uy. ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Es una emboscada. Están arriba. Uno menos. No, 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 no. Objetivo eliminado. Sí, sí, sí. Espera, que se ha quedado esto pillado. Cubre la zona. Cubre la zona. Cubre la zona. Cubreme. Cogiendo alimentos. Para ese despejado. Mis dos hombres van abriendo cabeza de... De formación. ¿Qué pasa? Que no paran para nada, ¿no? Ni para mear. ¿O qué? O sea, nos dejamos nosotros todos. Eh... Sigue, sigue, sigue. Eh, eh, eh. Hemos reconocimiento nosotros, ¿no? Ah, sí, sí. Pero podéis avisar de lo que me voy a encontrar. Podría reconocerlo, ¿no? Eso, reconocerlo. Nos reconocemos. Sí, sí, sí. ¿Este qué hace aquí, tío? A la derecha. Eh, 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 eh. Aquí hay que parar. Hay una torre. Con una medalladora. Sí, sí, estamos aquí, ¿eh? Bájate. Estamos aquí nosotros. Junto al vehículo. Vamos a ver un momento. En esa torre... Estamos aquí. Tirador. La torre no hay nadie, pero ya dentro sí. Necesito abrirme. ¿Quién tiene de tirador, va? Ah, entiendo que Poncho y Urza... Me muevo para la derecha. Sí. A la izquierda tienes un punto elevado. Al otro lado de la carretera. Es mucho más elevado. ¿Te parece? Tengo la torre. Incluso si sigo franqueando... La torre está pesando. ...puedo llegar hasta la medalladora pesada esa del fondo. No, no, no. A la torre. Ahí hay una medalladora con un tío. ¿Lo veis, no? Vale, Raven izquierda. Cruzamos la carretera. Venga, vamos. La torre es que no me fío. Parece que no hay nadie, pero ya sabéis cómo va esto. No subir a la torre. Entonces... Si me quedo aquí abajo, me ven. En la más cercana... Raven, ¿has ido a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Aquí estoy. Perdón, Urza. Estoy arriba, en la torre. En la torre. Poncho. ¿Izquierda o derecha? A ver, la torre es nuestra línea de la acera. ¿Vale? No hay medalladoras. No, no, pero el de abajo sí. Hay uno aquí abajo que voy a pegarle un tiro en cualquier momento en la cabeza, que lo tengo ahí. Es de la entrada, vale. Ese, ¿vale? Y que está solo. Pero... Estoy buscando en la medalladora pesada, lejana y están vacías. Vale, ¿veis en el camión que hay un tío delante a la izquierda del camión se aleja con una medalladora? Sí. ¿Vale? El camión de gasolina o de combustible. Vale. O de agua, yo que sé lo que yo voy a llevar. ¿Vale? Y luego... No tiene tres más. A la derecha, debajo de las cintas de tierra... Veo. Veo a un tío, ¿vale? Confirmo. Andando solo. Y detrás veo otro con la medalladora, o sea, no podemos dispararle. La edificación arriba, nada, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, necesito que busquéis objetivos en altura y que nos dejéis entrar a Raven y a mí con sigilo. Nos vamos a ir pegados por las piedras. Yo, yo me voy a abrir a la derecha, ¿vale? A los multículos de la derecha. Ok, venga, ves avisándonos, pero prevenido no nos vayan a ver a nosotros. Estamos en las rocas, coche quemado. Raven, conmigo, bajando. ¿Dónde estás, Raven? Ahí te veo. Agachadito, agachadito. Vale, Poncho, cuando llegues en el cubil del fondo, el último que hay por donde vas avanzando, hay un tío. Si quiero que te encargues de ese cubil, tío. Que hay un ametrallador ahí y controla todo el sector. ¿Puedes llegar a él o está muy lejos? Está cerca ya. Hay dos, porque hay dos cubiles. ¿Veis que hay uno ahí? Sí, pero por lo que he visto antes, que ya lo confirmará él cuando llegue, está un vacío. Es el último de todos. ¿El último el que tiene? Sabría comprobar los dos. Hay tres. El último está abatido, ¿vale? Vale, abatido. Hay tres. Estoy en el del centro. Vale, he recibido. No te veo, pero sé dónde estás. Ahora te veo moverte. Y el anterior parece despejado también, ¿no? Sí, sí, me acaba de pasar por delante. Vale, pues el del fondo me has dicho que lo has abatido. Vale, pues empezamos a avanzar, Raven y yo. Hostia puta. Hay más estructura a la derecha. Vamos a ver. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Raven, a cubrirnos con la casa, hay que bajar de aquí. ¿Quieres que avata la pesada que hay ahí al fondo o a la derecha? Si estás solo y lo tienes claro, afirmativo, procede. Cuidado con estas ventanas, no vaya a ver nadie dentro, ¿eh? Echad un vistazo hasta el fondo de la dirección. Está muy oscuro y no parece que haya nadie. Vale, estamos en la... Sí, sí, hay movimiento, hay movimiento dentro. No sé si es armado, ¿no? Son civiles, son civiles. Estoy con ellos en la puerta. Uy, cúbrete, cúbrete. Viene un tío. Está la alerta, ¿eh? Raven, atrás. Estoy detrás de la casa. Viene hacia mí. Lo voy a intentar coger. Quieto, quieto. Que viene hacia la... ¡No! Lo teníamos, estábamos al lado de ese. ¿Quién lo ha disparado? Un tirador. Yo. Vale, vale. Os iba a descubrir. Ya, pero el problema es que no quería... Lo iba a coger, le iba a noquear. Estaba esperándole en la puerta. Y ahí hay otro. Vale, tienes a otro que va en vuestra dirección. ¿Dónde? ¿Desde arriba o desde mi derecha? Desde... Por donde hemos entrado, a la derecha. Por detrás. Vale. Está por la carretera. ¿Estás solo? Aquí en la zona de las piedras y las citas. Abátelo, porque ahí no tiene que haber nadie más. Raven, delante tengo a dos. Están al fondo. Pero vamos a limpiar este edificio de la izquierda delante. ¿Ok? Hay dos civiles también. Vamos. Vamos. Estamos a la altura del camión. Tenemos enemigos derecha. Y de enfrente. Y de enfrente tengo uno. Pero no me atrevo a darle un tiro. Lo tengo a tiro, pero... Es que si lo haces con silenciada, posiblemente no te oiga nadie. Ya, pero no es el problema ese. El problema es que el cuerpo, dejarlo ahí, lo verán luego. Hay una distinción del cártel, me la quedo. Una distinción del cártel. Ya la encontraremos, por ahora mismo. Es de las puñeteras, esa no es importante. Lo tengo otra vez a ese tío. ¿Qué hace apuntando? Le da un tiro porque están dando la alarma. Foga discreción. Chicos, alguien ha visto un cuerpo en algún lado. Foga discreción. Por aquí está la cosa tranquila. No se ve el movimiento. Pues acaba de oír una radio que daba la alarma. Entrando. Cago en ti. Estoy en el generador. No sirve para mucho, pero voy a apagarles la luz. Que se jodan. Que les coma el miedo. Civiles. ¡Hostias! ¿Qué pasa? Acaban de llegar refuerzo. Puerta principal. A mí no me han visto, ¿eh? Van a entrar. ¿Y qué son de la unidad? ¿O...? ¡Joder! Vale, buena, muy buena. Contrólados. Raven, por detrás. Vamos a dar la vuelta al perímetro. Aquí hay un civil. Estoy entrando en el edificio más grande. Acuerda que por la parte trasera tienen que haber por lo menos dos. Uno está abatido. Iban en pareja. Ok. Esos los he abatido yo. Vale, pues entonces ya no hay problema. Porque estaban saliendo por detrás y corrían hacia vosotros. Vale, pues parece que esto está bastante limpio. Ese tío es un civil. No veo a nadie ya, ¿eh? Ya está. Dice, matad a las fuerzas que quedan en Santa Blanca, en la mina. Está todo. Y apuntan a los edificios que tenéis al este. Vale, pues es que eso es otra zona. Al oeste, perdón. Perfecto. Vale, pues vamos a dirigirnos hacia allí. Antes estaría muy bien recoger esa medalla, localizarla. Tiene que estar en la planta de arriba, Raven, en esas escaleras. Y luego subimos al edificio. Recolocaros para cubrirnos en el sector nuevo. Sobre todo tú, Raven. No veo... Eh, 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 eh. Tranquilo, tranquilo. No te va a pasar nada. Medicamentos. He desplegado el dron. Estoy buscando. Ok. Vale, movimiento. Cambio de posición. Aquí está la medalla. ¿Arriba? Está junto. La caja de munición, sí. Vale. Tercera planta. Arriba del todo. En el edificio hay una caja de munición. Y en la estantería que está a su derecha está para cuando vengáis aquí. Coge esto. ¿Y no quieres munición? No lo puedo creer. Vale, pues nada. Desciendo. En posición. Estoy buscando los objetivos. Buscar a ver que no baje nadie. Sobre todo quiero que encontréis la carretera que baja. Vale, Raven en posición para iniciar ascenso. Hay uno que está insultando aquí en la parte de arriba donde están los contenedores de oficinas. ¿Armado? Sí. Vale, lo digo. ¿Y no está amenazante? Está escondido detrás del... O sea que está a batir, a batir. Así entenderemos que su coca se vuelva blanquita. La pirolusita todavía se usa para filtrar el agua. Pero hay otras formas de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué más da? Siempre bebo agua embotellada. La conversación más asurta. Listo. Ya que arriba está despejado, ¿eh? No he visto ninguno más, ¿eh? Vale. Parece que está totalmente despejada la zona. Nos vamos a ir, chicos. Y vamos a seguir esta misma carretera. Porque nos vamos a ir a aparentar el asesinato. Echar un vistazo rápido en la zona a ver si veis suministros de comida, gasolina, alguna cosa. Y nos vemos en el acceso al recinto de la mina. A lo que nos duran los coches. Qué cabrón. Se sube, se pone, se emociona y me reviene. Aquí, este es el punto de reunión. Vale, pues, lo esperamos. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto eso? No. Le ha colado. El coche, el coche ha dado un golpe. Ya estamos. Venga. Vámonos. Carretera derecha siguiendo. Primera derecha. Y ahora yo otra vez a la derecha. Vale. Hostia, va a ser de noche cuando lleguemos, ¿eh? Esta carretera se las trae, o sea que... Tómatelo con calma, ¿vale? De hecho hay un punto de habilidad aquí. ¿Por qué hay un punto de habilidad aquí? Una caseta, una ermita. Algo ahí, algo ahí que no me acabe de crecer. Tiene que haber algo ahí. Vamos a bajarlo. Un puesto, míralo. Vamos a limpiarlo. Hay narcos. Pues a limpiarlo. ¿Se puede escalar por aquí detrás? Ya verde. Complicado, sí, algo sí. ¿Por aquí no se puede subir? Sí, se puede subir, tío. ¡Buah! Lo tienen muy negro esta gente, ¿eh? Unos metros para atrás y arriba. Desplegando el drone. El problema es que voy a tener que poner nocturna. Hay un helicóptero en la zona, ¿eh? ¡Buah, tío! Lo tienen negrísimo esta gente. A ver cuántos veo. Veo armados, por ahora, dos. Tres. Tres. He visto. ¿Estáis en posición para designación? No va a entrar afirmativo. Vale, el poncho, el del ametrallador de la que está en el camino. Oye, Raben, los dos que están debajo de la farola. Yo me encargo el de la carretera segundo. Prevenidos, apunten. La farola... Pero, esperad. Hay dos debajo de la farola. Pero se han movido. No, no, están los dos debajo. Visto, visto. Están debajo de un torte. Se cruza el de Poncho y mío. Vale, espérate que hay mucho civil. Vale, ahora lo tenemos. ¿Vale? Prevenidos. Sí. Apunten. Fuego. Liquidado. Muy buena, muy buena. Tranquilo, tranquilo. Despacio, despacio. Que hay un... Esos. Ahí cibita. Vale, vale, vale. Vale, Raben. Entra en la zona con Nulza. Listo. Vuelve atrás y entra. Coger todo lo que hay en la zona. Ahí hay una caja de comida. A ver. Y no veo nada más. Y hay una medalla, ¿no? Pues venga. Entrando Poncho. En la zona. Y volveremos para la tos. Y el camino tiene que estar aquí mismo, ¿no? El camino de ascenso. El atasco que habéis liado, tío. En un momento en la carretera. Sub. Eso es. En el espacio. Vale. La carreterita se las trae, ¿eh? Recordar que aquí tenemos que aparentar un asesinato, ¿eh? O sea, que esto tiene su historia, su qué, ¿eh? Nosotros somos unos profesionales, ya verás. Necesitamos encontrar una forma de abrir una brecha entre el güey y el teniente de la unidad. A ver, que se puede hacer. Yo creo que no. Esto es la penúltima cura, ¿eh? Aunque lleguemos y montemos el espectáculo. No, no, creo que no, pero... Pero bueno, vamos. Esa es antena, ¿no? Sí. La curva, paramos. Alto. No sé si hay alguien cubriendo. Vale. Tenemos cierta altura a la izquierda. Los dos tiradores a la altura, ¿vale? Raven conmigo en carretera derecha y vamos a lanzar los drones. Esto está muy fortificado, tío. Hay focos. Necesito localizar alarmas. Yo voy a tirar unos focos. Vamos a tirar un drone ahora. A ver si tienen inhibidores. Qué gracioso, aquí hay un templo o una ruina. Soltando. Hay un templo, dice... Ah, sí, arriba hay un... Drone en noche. Ups. Qué rápido había subido ahí, ¿no? Vale. Acabemos con él. Dios santo. Es una puta base bien montada, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a ver, ¿dónde tenemos la alarma? La alarma en el centro. ¿Qué accesos tenemos, chicos? Necesito deshabilitar. ¿Por detrás no hay un acceso? ¿Por detrás derecha? Dirección oeste, creo haber visto un fallo. En la defensa. En la escalera, sí. En la parte... En la parte sur, tenéis un fallo en el muro. ¿Al lado del generador? Y en la parte oeste también, sí. Al lado del generador tenéis dos fallos. Vale. La alarma podemos deshabilitarla. ¿Tenéis tiros sobre ella? Desde aquí no tenemos nada, ningún tiro, ¿eh? Tenemos árboles delante. Hostia. Pues yo es que la alarma... La veo con el dron, claro. Pero no... A ver, nos abrimos por detrás derecha. Vamos a lo oeste. Tendría que bajar. Voy a bajar. Vale, buscar posición de tiro. Vamos, Rabel. Vale, ahora la veo. Vamos a bajar, necesito más. Pues nada, en el momento que rompamos, entramos nosotros también. Vale. ¿La alarma? ¿Y la tenéis a tiro? La alarma está deshabilitada. Tengo... Vale. Enemigo liquidado. Se han puesto una alerta. No lo van a ver. ¿Eh? Se han puesto una alerta. Alto. Rabel, no subas luces. ¿Nos han visto? ¿Pero a quién han visto? Un culpa mía. He matado a un francotirador y creía que no lo iban a ver. Pero, tíos, no tenemos que disparar hasta que por lo menos no estemos posicionados. Van a venir por retaguardia. No sé qué hacer. ¿Estáis atacando? Sí. No, yo estoy huyendo. Enemigo abatido. Eh, Lely. Estoy cambiando de posición. Vale, apagar los putos focos, señores. Apagarnos los focos. ¿Listo? Permitido para ver, por favor. Poncho, ya la hemos cagado. Apágame todos los focos, por favor. Raven y yo estamos en el muro. La alarma está deshabilitada. Entonces no puede sonar. Sí, pero ya viene el orden. El teniente de la unidad ha caído. Dejemos esos cartuchos como trampa y vamos a hacer. Entrar y dejar los cartuchos, ¿no? Vienen refuerzos. Voy a quedarme aquí en la entrada. Cubrirme la puta entrada. Estoy dentro. Estamos dentro. Dentro. No veo a nadie. Aquí no había un rehén. Liberad a los rehenes que veáis. Que hagan ruido, joder. ¿Qué está pasando? Caseta limpia. Tango eliminado. ¿Quién está disparando por fuera? Yo. Hijo. Que me estaba atacando el objetivo. Está muerto. Estoy haciendo una limpieza de la zona. El objetivo está muerto. No sé dónde hay que dejar la munición. Cerca del cuerpo, ¿no? Sí, pero no tengo claro dónde la han abatido. Vale, tenéis una medida del cárter en el centro de comunicaciones, en la estantería, junto a los servidores. Lo tenemos, lo tenemos. Lo único que no sé dónde hay que dejar las balas. La armería estoy dentro ahora mismo. Vale, esa es la caseta de lona. Estoy justo al lado. Hay que dejar las balas en el cuerpo del... Sí. Ah, en el cuerpo. Pues entonces voy para allá, que está fuera. Enfrente. No, pues no, no lo he matado, ¿eh? Tiene que ser una... Creo que está ahora mismo Raven. Dice ahí. No, estoy aquí, por dentro. No, estoy aquí, fuera. Descargar tú, aquí. Estoy yo. No, no, lo dejo. Ya, hombre, claro, deja. Ah, es este huervo, venga, déjalo. Con esos cartuchos ahí, la unidad acusará al güey de asesinato y empezará las hostilidades. Reunión dentro. Venga, vamos a ver qué más problemas podemos causar. La unidad quiere al güey muerto por haber matado a ese oficial. Cruza helicóptero, enciende. Aquí no teníamos un punto ya que estamos aquí. Habéis jodido el mundo del güey para siempre. Espero que no se lo tome como algo personal. Puedes preguntárselo directamente. Si quiero seguir respirando, el güey tendrá que recurrir a nosotros. Y quiero conocer todo lo que sabes. Aquí. ¿Conocemos su posición? La unidad le está dando caza. Dirijíos a su base para ver si encontráis alguna pista. Joder, te encanta asignarnos misiones imposibles. Llámanos si descubres algo antes de meternos en el culo del demonio, ¿vale? Pensaba que os gustaba hurgar en su culo. No se encanta. Oigo un helicóptero. Vale, chicos, dentro del edificio de radio, en una torre hay un punto. Vale, recogerlo si lo necesitáis. Lo suyo es salir de aquí cuanto antes, antes de que se lie. Y tenemos al güey este prácticamente acorralado. Nos dice ya que vayamos a hacerle una visita. Se ha dado la fuga por las peleas con la unidad, ¿vale? Y nada. Voy a oírlo. Embarcar. Está de camino, que estaba cubriendo la carretera. Vale, pues es nuestro momento antes de que el tío, que ahora está asustado con todo lo que está pasando con la unidad, se larga. Esa antena que veis ahí delante es nuestro objetivo. Aterriza a la derecha en la colina. Nuestra derecha, nuestras 12. Ahí, perfecto. ¿Vais a querer cobertura aérea o prefieres que vayamos todos bien? La unidad se ha enfadado con esta gente. No creo que vaya a ayudarles. Entonces prefiero tener un tirador. Venga, vamos para allá. Estoy en helicóptero de combate. Bueno, no te combate, pero no. No habrá fuego. Ah, no. No, no, el de combate es el apache, esa versión rara que tiene. Contón y informe llevas en la mochila. Ah, ya está. En la mochila de Sporville. Venga, no voy a varios. Venga, no voy a varios. La incursión nocturna. No para ir de copas. Nosotros tenemos dos camisetas. Nosotros llevamos la misma ropa sin cambiarnos desde hace dos meses. Unos putos guarros. Bueno, a ver, centrémonos. Centrémonos. Supongo que el dron estará inhibido. Buah, pero aquí tienes una vista comprima que es increíble. Sí, pero ya que estamos. El dron me da un ángulo de algún punto ciego. Veo la valla. ¿Veis allá abajo la unidad los tres cabrones que hay? Esto va a ser una puta risa. Y tienen ahí dentro el wey. Aquí está la unidad. La han capturado, ¿no? ¿Veis el tío que está en la puerta, no? Conocemos la ubicación de los sicarios. Avistado décimo objetivo. Joder. ¿Qué alternativas tenemos de exceso? Aquí hay unos paneles de luz. Por la izquierda estoy viendo montículos que solamente hay algún fallo. ¿Hay alguna alarma? Desplegando el dron. Sí, alarma. ¿Por la izquierda? ¿Esa montaña? Sí, de ahí se podría saltar dentro del perímetro. Está complicado, ¿eh? Y recordad, Ghosts, reconocimiento significa fracaso. Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca. Pero será algo que vosotros, y solo vosotros, sabréis.